Según representantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, durante las últimas 20 semanas, 33 médicos han fallecido a causa del COVID-19. Autoridades que monitorean el tema aseguran que hasta el 12 de julio había 1.609 profesionales de la salud infectados. Otro dato impactante es que la tasa de mortalidad del personal de ese sector es de 8.9% por cada 100.000 habitantes. Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hasta el 20 de julio registran 752 contagios en médicos, enfermeros, técnicos, administrativos y otros. Si se desglosan los datos son 207 médicos con COVID-19, 202 son atendidos en 46 centros asistenciales en todo el territorio y 5 son tratados en los hospitales temporales. Hay 306 enfermeros contagiados, 11 en los hospitales temporales, 68 técnicos, 37 administrativos y otros 134. 9 profesionales del sector salud han fallecido en donde están siendo tratados. Recuerde que aplanar la curva de contagios no es responsabilidad solamente de las autoridades, sino de toda la población.